Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Voces de Mujer. Les saluda Jennifer Ortiz, transmitimos desde la plataforma Voces en Libertad. Somos una alianza de más de 25 medios independientes que tenemos el propósito de vencer la censura informativa. Usted puede acceder a todo el contenido exclusivo de nuestros medios socios a través de www.vocesenlibertad.com. Hoy vamos a hablar sobre la difícil situación que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Nicaragua en medio de una de las peores crisis sociopolíticas que ha vivido el país en su historia reciente. Vamos a conocer a profundidad las complejas complicaciones a nivel laboral y personal que viven aquellas personas que han decidido, a pesar de los riesgos y las amenazas, documentar y denunciar los graves delitos que se han cometido según varios testimonios directos de las víctimas. Pero antes, nosotros queremos hacer un resumen sobre las noticias más importantes a lo largo de esta semana. Iniciamos con la situación de condena internacional que ha enfrentado el gobierno nicaragüense desde la suspensión o cancelación de la personalidad jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad. El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, consideró que esta decisión del gobierno de Daniel Ortega de cancelar la personalidad jurídica de este partido pone en riesgo la credibilidad de las elecciones. Consideró que la oposición ha sido eliminada de los comicios del 7 de noviembre y que esa cancelación refleja, en sus palabras, que Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren ganar las elecciones sin competencia. Por lo que deja claro que, tras lo actuado, se aplasta completamente la perspectiva de un proceso electoral libre y legítimo. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha dicho, a través del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que esta decisión del régimen Ortega Murillo de prohibir toda competencia democrática en las elecciones presidenciales de 2021 significa que la elección de Nicaragua no puede ser considerada creíble por los nicaragüenses ni por la comunidad internacional, lo que deja un precedente de que muy probablemente este país no acepte los resultados de las elecciones próximas. Poco después de la resolución del Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía citó a uno de sus asesores, el doctor Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, y a su salida de esta citatoria fue arrestado, acusado de delitos contra la soberanía nacional. Kitty Monterrey, presidenta nacional de Ceporele, tuvo más suerte y apareció en Costa Rica, ofreció declaraciones al medio costarricense Teletica y aseguró que, además de la suspensión del partido, también se le suspendió su nacionalidad nicaragüense, por lo que realizará gestiones ante el gobierno de Costa Rica para regularizar su situación, pues asegura que desde ese país continuará trabajando en actividades políticas. Aunque habían diferentes estrategias, por lo menos la nuestra era continuar por la vía cívica, que es una lucha bien difícil, pero es la única lucha posible que nosotros veíamos en esta etapa. Entendemos que hay una dictadura y entendíamos a sí mismo que iba a ser difícil, posiblemente preparando ellos un fraude, pero no por eso, nosotros no debíamos de continuar haciendo hasta lo imposible por mantenerlo dentro de la vía cívica. Por supuesto, recibo esa noticia, la estaba viendo en televisión, y encima de eso recibo la noticia que ya dejo de ser nicaragüense de la noche a la mañana, ¿verdad? Conociendo todo lo que ha pasado y, por supuesto, cuando uno está en una dictadura sabe que con ellos no se razona. Y, por lo tanto, lo que decidí fue ocultarme hasta ver cómo podía salir del país. Allá, a cualquiera que ya identifican o que lo ponen en una lista negra, ya es alguien que está con el riesgo de ir a parar a la cárcel. Y lamentablemente aprovecho, ¿verdad?, porque precisamente ayer, Mauricio Díaz, que preside la Comisión de Relaciones Internacionales del partido, o sea, fue detenido. El ex embajador casualmente de Nicaragua en nuestro país. En Costa Rica. Ahí lo conocimos. Exactamente. Entonces, ya nadie está seguro, no tenía caso. Y, además, habiéndome quitado la ciudadanía nicaragüense, pues yo nunca voy a dejar de ser nicaragüense. Un papel es un papel y, por lo tanto, voy a seguir luchando por Nicaragua. Eso no termina aquí. Pero no tenía sentido porque una de dos o me iban a llevar presa o me iban a deportar. Entonces, ¿para qué quedarme en Nicaragua? Y es que la condena internacional en contra del gobierno del caudillo sandinista Daniel Ortega ha sido masiva y ha generado una respuesta virulenta del gobernante. Esta semana, el gobierno de Daniel Ortega llamó a consulta a sus embajadores en Argentina, Colombia, México y Costa Rica en respuesta a una medida similar implementada por esos países que mostraron su preocupación por la grave situación sociopolítica que vive el país. La vocera del gobierno, Rosario Morío, aseguró que esta es una decisión que sienta una posición de dignidad, de coro nacional y soberanía. Pero eso no es todo. Días después de una condena internacional que hizo el gobierno de España en contra de la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, el gobierno nicaragüense emitió una carta diplomática emitiendo fuertes epítetos y ofensas en contra de ese gobierno. Los acusó, entre otras cosas, de ser hipócritas y criminales de lesa humanidad. La respuesta del gobierno de España fue clara y contundente. Llamó a consultas a su embajadora en nuestro país, María del Mar Fernández Palacios. Esta es una forma bastante sutil y discreta de hacer un retiro temporal de sus embajadores. Lo que hizo Morío fue responder más agresivamente. Emitió una nueva carta diplomática ratificando los insultos anteriores contra el gobierno de España, pero además emitiendo nuevos comentarios ofensivos en contra del gobierno de ese país. En otra información igualmente importante, el diario La Prensa anunció este jueves que estaba publicando sus últimas ediciones impresas ese día debido a que continúa el bloqueo aduanero de su materia prima por parte de la Dirección General de Aduanas por orientaciones directas del gobierno de Daniel Ortega. Los directivos del último periódico de alcance nacional que aún circulaba en el país aseguraron que la Dirección General de Aduanas no entrega el papel ni otros insumos que son importantes para imprimir el periódico y que no les dan justificación alguna. La prensa tiene más de 90 años de existencia y se mantuvo como el último diario de circulación nacional luego del cierre sorpresivo del nuevo diario del pasado septiembre de 2019. Un medio que en su momento alegó tener problemas de rentabilidad, pero que semanas antes había sido objeto de presiones por parte del gobierno nicaragüense, principalmente a través del Banco de la producción BAMPRO que es propietaria de o era propietaria de este medio de comunicación. El cierre de la prensa representa uno de los eventos más lamentables y dramáticos que ha registrado la prensa nicaragüense en los últimos años. Representa un apagón informativo que ha tratado de concretar el gobierno de Daniel Ortega con mayor fuerza desde 2018 y recordemos que a pesar que la prensa va a continuar su trabajo a nivel digital, es importante destacar que existe una gran brecha tecnológica en nuestro país, no hay amplio acceso a internet y muchas personas van a quedar seriamente limitadas para poder informarse todavía en el campo y en varias zonas rurales del país. El periódico impreso era una de las principales fuentes de información para la ciudadanía. Escuchamos a continuación declaraciones de los directivos de ese medio de comunicación. ¿Cuál es el único responsable? Vuelvo a decir, es una decisión administrativa. ¿Quién es el que administra? Las instituciones del Estado. ¿Quién es el que las administra? Su mensaje al periodismo independiente. Bueno, así como nosotros nos mantenemos en pie y nos vamos a mantener en pie haciendo nuestro trabajo, yo invito a todos a que sigamos hasta la medida de las posibilidades de cada uno haciendo nuestro trabajo. Como decía el doctor Chamorro, el doctor Pedro Joaquín Chamorro, cada quien es dueño de su propio miedo, cada quien sabe cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar y cómo puede hacerlo. Yo los invito a que sigamos en la lucha, que sigamos aportando a la sociedad con nuestro trabajo de informar y de opinar y de transmitir el sentir de la sociedad. Don Lorenzo, ¿ha tenido algún tipo de comunicación hasta ahora con los directivos de la DGA? No, de ninguna. Hasta ayer fue la última carta que usted mandó. Nosotros, ante la DGA, mandamos las comunicaciones y no hemos obtenido respuestas y la comunicación que hacemos diario es a través de nuestro agente aduanero, el cual va a aduana y revisa o revisa la página para ver si ha habido algún movimiento, digamos, de nuestra solicitud. Y hoy en la mañana el agente aduanero me dijo, la solicitud sigue de la misma forma, es decir, no hay ninguna respuesta. Bien, y como les decíamos al principio, hoy vamos a hablar en el tema central de la difícil situación que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Nicaragua en medio de uno de los contextos más desafiantes que ha vivido el país en su historia reciente. Para ello vamos a conversar con Wendy Quintero, quien forma parte del colectivo Nicaragua Nunca Más, una organización que defiende derechos humanos, que se conformó en el exilio en Costa Rica y que la mayoría de las personas que lo integraron formaron parte en su momento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, que fue clausurado y confiscado en el año 2018. Wendy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Bienvenida. Gracias a vos, Jennifer, y un abrazo y un saludo fraternal a toda tu audiencia. Wendy, queremos saber qué implica ser defensora de derechos humanos en Nicaragua, principalmente a raíz de 2018. Yo creo que ese momento marcó un antes y un después en la historia nicaragüense. Y podríamos decir que es cuando se agudizan más las violaciones a derechos humanos y libertades públicas en nuestro país. Bueno, voy a hablarte a nivel personal, ¿verdad? Desde mi experiencia, yo soy periodista y me costó comprender que también era defensora de derechos humanos. Porque primero decía yo, bueno, a mí me gusta trabajar temas que le vayan a ayudar a la población y desde mi expertis, ¿verdad? Y que poco a poco también fui metiéndome al mundo de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las mujeres, de la niñez. Y poco a poco a poco también fui metiéndome en otros temas que también tienen que ver con derechos humanos. Entonces, como defensora, porque ahora sí yo me asumo como una defensora, además de ser periodista, ¿verdad? Creo que es un gran riesgo el que tomamos, en principio, en el caso mío, por doble rasero, por ser periodista y por ser también defensora de derechos humanos. ¿En qué sentido? En que darle voz, por ejemplo, a las víctimas de la represión del gobierno es un riesgo. Tocar temas, hablar, informar sobre estos temas es un riesgo. Y si pudiéramos enumerar, ¿cuáles serían las principales amenazas y riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Nicaragua, Wendy? Mira, yo te quiero hablar de, en base, ¿verdad? La iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos, de la cual forma parte una de mis colegas, Wendy Flores, que es abogada, recientemente hicieron ellas unas encuestas con 98 defensoras nicaragüenses. Y el 56% de ellas dijeron tener algún tipo de problema, enfermedades, o algún tipo de condición de salud preexistente. Que esto se vino a empeorar aún más con la persecución desde el 2018 para acá. Tenemos otros datos. El 81% de ellas, por ejemplo, no cuentan con recursos para pagar servicios de salud que ellas necesitan, por ejemplo. Y entre las afectaciones de salud que ellas presentan, tanto de salud física como de salud mental, están ansiedad, tristeza, insomnio, tensión, falta de concentración, migraña, dolores de cabeza, angustias, pensamientos negativos, impotencia y depresión. Que quizás uno dirá, pero eso es algo normal y común. Ese es el problema. Que la mayoría de las veces normalizamos esto y no debería de ser así. Porque somos en principio personas que necesitamos dicha atención. Y en medio de toda la situación que nosotros vivimos, por situaciones personales, a unar a esto, el problema que existe del trabajo que se hace diariamente, el estar escuchando a las víctimas o incluso el estar trabajando y estar con el temor de que te pueden llegar al lugar donde vos estás trabajando, de la misma persecución, del hostigamiento cuando vos vas a algún lugar o algún sitio. Y en el peor de los casos, cuando por ejemplo, tanto simpatizantes del gobierno como la misma policía pueden llegar a acostarse en la puerta de tu casa para impedir que salgas, que salgas a trabajar o que salgas a hacer cualquier otra gestión. Vemos entonces que realmente es una situación muy, muy grande. Hay una estigmatización política que se vive desde el contexto mismo en la que se encuentra Nicaragua. Yo quisiera, Wendy, conocer un poco más tu experiencia personal. ¿Qué implicó para vos el hecho de ver que de un día para otro la organización a la que vos pertenecías, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, fue confiscada, fue clausurada, empezó una persecución. Y ese momento clave en el que dijiste, tengo que salir del país porque estoy en riesgo. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste en ese momento? Yo siempre que lo cuento, ahora me pongo a reír, pero te juro que eran chorros de lágrimas las que me salían, porque en principio yo jamás pensé en salir de mi país. Tenía temor de que mi integridad física, personal, psicológica, incluso física, fuera dañada de alguna manera. Ese día recuerdo que había regresado a mi casa y entonces yo dije, yo me tengo que ir. Pero yo no sabía que no iba a regresar. Para mí que yo iba a regresar al mes siguiente, yo dije, yo voy por un tema de seguridad puntual, porque la policía pues anda demasiado cerca, porque estoy en el listado, por mi mismo trabajo, imagínate, por ejercer mi trabajo como defensor y como periodista desde el CENID. Entonces, pero sí, era real que podían apresarme. Entonces, de un día para otro comencé a hacer varias llamadas y realmente gracias a Dios primero y a muchos amigos y amigas que tengo fuera del país que logré salir, porque yo ni siquiera tenía trabajo y en ese momento teníamos un mes, recuerdo, y dinero no tenía en ese momento, entonces logramos conseguir el pasaje y yo me fui solamente con una maleta nada más y una familia me recibió y durante todo ese tiempo estuve haciendo algunas cosas y no dejé de denunciar y de trabajar a tonoren, por decirlo así, denunciando y dándole voz verdad nada, lo que estaba sucediendo en Nicaragua y ya estando acá es que ya pedí refugio, porque yo no soy exiliada, pero también soy solicitante de refugio y comencé a trabajar nuevamente pues con los muchachos y con objetivos bien claros, ¿no? Documentar la memoria histórica de Nicaragua, porque es lo que nos va a hacer, digamos, exigir justicia porque todos estos crímenes que se están cometiendo en Nicaragua no prescriben. ¿Cómo describirías el panorama del sistema de defensores de derechos humanos en Nicaragua a raíz de la crisis sociopolítica que enfrentó el país? Y lo menciono porque el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, lo mencionamos ya, fue desmantelado, es una organización histórica que lleva décadas trabajando en ese tema en nuestro país, su directora, la doctora Vilma Núñez Escorza, se encuentra bajo amenaza y asedio constante y otras organizaciones han tenido que salir del país, es el caso de ustedes y otros defensores de derechos humanos, pero también tenemos a una de las pocas organizaciones que aún queda en pie dentro del país, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que trabaja bajo serias restricciones. De hecho, recientemente, una de sus defensoras, la doctora María Oviedo, fue arrestada, acusada de delitos contra la soberanía. ¿Podríamos decir que ha sido desmantelado el sistema de defensa de derechos humanos en Nicaragua o aún hay resistencia? Creo yo que si visiblemente tenemos estas organizaciones que vos misma nos has dicho, nosotros venimos del CENED, por ejemplo, el colectivo, todos los defensores y defensoras de derechos humanos, entre abogados, periodistas y el resto de colegas que conformamos el colectivo, venimos precisamente de Nicaragua y del CENED, precisamente cuando lo cerraron en diciembre es que la mayoría salimos al exilio precisamente por esta persecución. Y existen todavía otras organizaciones que, digamos, están ahorita con un perfil bajo, sin embargo, están trabajando como las hormiguitas. Lo único que tal vez su trabajo ya no es tan visible como antes, pero siguen trabajando con las víctimas, con las madres y con las familias que están exigiendo libertad para los presos y presas políticas que hay ahorita. Y hay otras organizaciones que ven otras temáticas, otros derechos desde la educación, desde la misma salud, por ejemplo. Ahora se ha visibilizado más, por ejemplo, el trabajo de los médicos, que recientemente muchas de sus organizaciones y asociaciones también les quitaron su personalidad jurídica. Pero en general sí, digamos, existe a pesar de esta persecución y de este querer desmantelar el trabajo que hacen los defensores y las defensoras de derechos humanos. Wendy, de verdad yo quiero agradecer mucho esta entrevista, habernos permitido conocer un poco más de esa parte más personal de una defensora de derechos humanos. Es un trabajo súper valioso, súper importante para la sociedad que a veces se minimiza o no se valora de la forma en que se debería. Y quiero agradecerte a vos por el trabajo que haces y a todas las defensoras y defensores de derechos humanos que han sobrepuesto la defensoría de las víctimas, han sobrepuesto todos los riesgos que implica y su miedo para poder ponerse al frente de este trabajo tan vital para una justicia venidera, como es documentar todas las violaciones de derechos humanos que ha habido en Nicaragua a lo largo de la historia, pero especialmente en este contexto tan particular y tan difícil. Yo creo que es importante reconocer en qué medida el trabajo que ustedes hacen es primordial para la futura y deseada transición o justicia transicional de la que tanto se ha hablado. Sin este trabajo de documentación, de recopilación de información, de constatación de datos y cifras, no hubiera sido posible tanta condena internacional y tanto informe que ha permitido dejar claro que en el país sí hubo delitos muy graves que en su momento van a tener que ser juzgados. Y por eso también es importante destacar un aspecto fundamental de todo esto que ha sucedido. Y es que vos mencionabas algo muy importante al principio de esta entrevista. Dijiste que en algún momento te fue difícil asumirte como defensora de derechos humanos siendo periodista. Yo creo que desde 2018, cada nicaragüense se ha convertido en un defensor de derechos humanos. Consciente o no, porque ha documentado con su celular lo que ha sucedido y estos videos, estas fotografías son las que han permitido a ustedes que son los encargados de recopilar todo esto, poner las evidencias necesarias para que el mundo conozca qué es lo que pasó y qué es lo que continúa sucediendo en Nicaragua. Muchísimas gracias, Wendy, por tu entrevista hoy y muchísimas gracias por el trabajo que realizan. Nada, es un placer y gracias también a vos y a tu medio de comunicación precisamente por seguir dándole voz a las personas. Yo quiero despedirme dándote las gracias también, querida, y con unas palabras de esperanza y de aliento para el pueblo de Nicaragua. Sé que esto es un trago amargo que estamos viviendo ahorita, pero las cosas van a cambiar. Yo tengo mucha fe, fe en Dios y fe en el pueblo de Nicaragua. Simplemente hay que seguir denunciando, hay que seguir documentando, hay que seguir alzando la voz porque es lo que nos toca. Y ni como nicaragüenses que somos, somos unos guerreros y somos unas guerreras. Así que esta lucha va a seguir y vamos a tener una Nicaragua con justicia y libertad. Nosotros queremos despedirnos agradeciendo mucho su sintonía y recordándoles que puede acceder al contenido exclusivo de 25 medios independientes de Nicaragua a través de nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com. Soy Jennifer Ortiz, gracias y será hasta la próxima. ¡Gracias!